¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¡Suscríbete al canal! Pues ya chicos, ya ya ya, estamos aquí subiéndoles videos nuevos Y por nada gente, vamos a traerles pues bastantes videos estos días Ya que vamos a tener, ya saben todos, tenemos como un descanso por esto de una enfermedad que anda Ya saben chicos, cuídense mucho, no salgan en muchas partes Que sean, pues si van a salir, que sea pues realmente necesario Y pues es todo lo que les puedo decir Es mi recomendación para que pues no les vaya a pasar a... Pues es más que todo para prevenir gente Y pues de que esta enfermedad pues se acabe Pero pues nada chicos, ahora si vamos a comenzar con este video Sin antes comentarles gente de que se están siguiendo este video Deja tu like ahorita mismo chicos Y les voy a mandar Robux gente Ya saben que yo tengo un grupo El cual pues siempre los dejo en la descripción Es un grupo que se llama Android Facito Followers Igual lo puedes buscar en Roblox Y en este tengo Robux Como pueden ver tengo 3500 Robux gente Si tu le das like y te suscribes Y activas las notificaciones Te vas a los comentarios y comentas algo positivo Yo me voy a ir a agarrar ese pues nombre Ustedes tienen que poner algo positivo El signo de más y su nombre de Roblox Yo voy a agarrar sus nombres gente Y pues me vendré acá y les mandaré Robux gente Así que pues nada chicos Vayan todos ahí a participar Y pues nada gente vamos a darle por acá Vamos a mandarle Robux Yo estoy mandándoles Robux O sea van a decir Android pero porque no les mandas de mil en mil Obviamente chicos vamos a hacer para que todo les alcance O sea para que los Robux alcancen Obviamente tengo un 40000 Robux ahorita mismo en mi cartera de Roblox Pero pues ya saben chicos que son muchos suscriptores los que participan Miren este no está en mi grupo Por favor únanse gente, únanse Yo prefiero chicos de que pues les toque pues de un Roblox Cantidades considerables a que a uno o más le toque mucho No sé si estoy mal pero ustedes comentenme Yo creo que es lo más adecuado Así que por nada gente voy a seguir acá Yo hagan esos pasos como les digo Dejen su like y pues yo me voy a pasar por todos los comentarios Y voy a estar mandándoles Robux Ya saben dejen su like Si tú quieres Robux deja tu like Si no dejas tu like pues obviamente no te voy a mandar Robux Muchos me preguntan Android es de que no me llegan Robux Es porque no les he dado tu like Deja tu like, suscríbete Haz todos los pasos que te estoy comentando Porque si te brincas uno pues ya no te llegan los Robux Pueden comentarles chicos de que en mi grupo de Roblox Pues tienen una tienda en la cual pues se vende ropa Gente ropa bastante cool Y por nada chicos en el video de hoy Quería comentarles y decirles Sobre todo más informativo que nada Pues de que muchos me han estado comentando De que si por qué no subo el nuevo código que salió Que ya salió un nuevo código Un nuevo promo code Y pues quería informarles chicos De que pues esto aún no No ha salido He estado checando en todas partes Y no gente ya saben que yo siempre les dejo Es más si ustedes quieren checar los promo codes Cada vez que salgan en la descripción Les voy a dejar promo codes aquí Va a decir en la descripción Va a decir en primer comentario Y en la descripción Los va a mandar a esta página gente En los cuales Ahí te va a decir pues de todo O sea como funciona un promo code Para que sirven Como fueron fundados y todo eso Y también te van a aparecer los promo codes Que están funcionando chicos Yo he buscado el nuevo Y no ha salido No ha salido nada gente Creo que fue una fake new O algo así O tal vez alguien queriendo trolear Muchos de la comunidad Me estaban preguntando Y pues no chicos No ha salido nada Items gratis tampoco Por el momento chicos Ya saben que está este evento De los Egg Goon Vamos a estar trayendo Todas las novedades de este Y pues también quería comentarles chicos De que Tengo ahí unos videos guardados De tutoriales de Roblox En los cuales yo les enseñaré Como obtener cosas En Roblox Trabajando Hay muchas maneras de trabajar en Roblox No simplemente vendiendo ropa Ni creando items Sino hay otras cosas Que pues Tal vez ustedes no conozcan Ya que no han Experimentado Y ni saben mucho De el tema de desarrollador Y trabajos que pueden existir aquí No sé chicos Comentenme si quieren que traiga ese video En serio Yo les enseñaré Como es de que he obtenido Bastante Roblox Como cuando antes No tenía Roblox Los conseguía Y pues yo sé Que es un mercado Bastante bueno En los cuales Ustedes van a poder Obtener grandes ganancias Chicos Pero bueno Sin nada más decirles chicos De que si ustedes están viendo el video En la descripción Les voy a dejar un link Que nos dice Roblox Aquí Si quieren saber Cómo Pues aquí explica un poquito más El tema de los Robux Es un texto bastante largo En el cual te explica detalladamente Cómo es de que tú puedes ganar Robux Legalmente Pues es como El tutorial oficial De Roblox Que pues muchos no saben Porque pues ya saben Roblox en sí Es para entrar Jugar Pero existen cosas detrás Como el desarrollamiento De como les dije Ropa Juegos Crear ítems Ayudar a creadores O sea Es que es una tremenda locura Lo que voy a estar trayendo Últimamente al canal En los cuales les voy a enseñar A trabajar en Roblox Jugando O sea Es que está súper épico Pero bueno Chicos No me enrollo más Sin antes comentarles Gente Ya saben Dejen su like Suscríbanse Para que no se pierdan ese video Y pues Les dejo la página Que ya saben Que la tendrán ahí En la descripción Se les recomiendo muchísimo Gente Esta página Es patrocinadora del canal Y pues tenemos que agradecerles Muchísimo Ya que Pues está siempre Traiendo todas las novedades De videojuegos Al igual También chicos De que si ustedes Quieren conocer Alguna cosa nueva No sé Como vender y ganar Roblox O sea Tiene tutoriales muy buenos Al igual que también Tiene códigos De diferentes juegos Que existen en Roblox Que pues ahí Pues les va a servir Bastante gente Sin nada más que comentar Pues ahí Se las dejo Apóyenla Visitenla ahorita mismo Que es cuando Tienen mucha información nueva Y pues nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Saben que cuando salga Ítems nuevos Yo los voy a estar trayendo Pues Para evitar De que ustedes Se estén confundiendo Pues traje este video Respondiéndole a mis Suscriptores Y pues nada chicos Ya saben Nos vemos hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!